Este miércoles se realizará la inauguración del torneo interdivisional del Consejo Directivo Estudiantil Universitario de Tabasco 2022, actividad que se enmarca en los festejos del 64 aniversario de la UJAT. Continua erosión costera en la comunidad del bosque en frontera Tabasco. El mar ya ha destruido 29 casas, señalan pobladores. Llaman ciudadanos a evitar tirar residuos y basura en la vía pública. Este descuido o falta de cultura provoca estragos en las calles con la llegada de las lluvias, aseguran. Intensifica policía estatal de caminos operativos a motociclistas en Villahermosa y municipios de Tabasco. Se busca reducir accidentes, destaca la titular de la instancia, Julissa Riverol. Presenta Ignacio Osorio Pedrero en el Instituto Juárez. La exposición fotográfica Mutación de los Espacios. El veloz olvido de la memoria. Expresa en 45 imágenes un enfoque subjetivo de Plaza de Armas. Realizarán la UJAT y BBVA. Semana de Educación Financiera en Zona de la Cultura. Invitan a los estudiantes a participar este 14 de noviembre. Tendremos un servicio médico ejemplar, enfatizó en conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en el estudio nos acompañará Génesis Rivera Zitalán, jefa del Área de Nuevos Talentos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, para platicarnos sobre la Feria Tabasqueña de Ciencias e Ingenierías 2022 y Segunda Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación. Le invitamos a escuchar la opinión docente con la profesora e investigadora Claudia Magana. En Ciencia y Tecnología, investigadores crean modelo para determinar cómo serían los humanos para el año 3000. En la sección de Cultura y de Nuestro Patrimonio Universitario, le presentamos la obra Efervescencia, Abstracción y Color, de Olga Mondragón. Todo esto y más, hoy en UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a UJAT Noticias, todo lo que debes saber, donde le traemos lo mejor del ámbito local, nacional, internacional y sobre todo universitario. Mi nombre es Gabriela Pérez y ¿qué le parece si comenzamos con la información correspondiente al día de hoy? Continuarán en la entidad bajas presiones, asegura la Comisión Nacional del Agua. Vamos a los detalles. La Comisión Nacional del Agua señaló que bajas presiones seguirán en el sureste mexicano causando clima inestable en la región. En este sentido, dio a conocer que las condiciones climatológicas para Tabasco durante este día serán de cielo parcialmente nublado, con posibilidad de chubascos ligeros, principalmente en la zona de La Chontalpa. Señaló que bajas presiones sobre el sureste y Golfo de México favorecerán el escurrimiento de aire relativamente frío. En nuestro estado se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros, con rachas de viento del norte a noreste de 30 a 40 kilómetros por hora. Dichas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas. En lo que respecta a la temperatura ambiente, se espera una máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 21 grados. Le sugerimos estar muy atento, muy atenta, de comunicados oficiales y tomar todas sus previsiones. Y en caso de emergencia, comuníquese al 911. UJAT Noticias. Hoy le presentamos la primera parte de la historia de la colonia El Bosque en frontera Centla, lugar donde la erosión costera y el cambio climático han sumergido y destruido alrededor de 29 casas. Un trabajo de nuestros compañeros Gerardo Ayala y Víctor Ruiz. El panorama es desolador, pues el patrimonio donde alguna vez habitaron familias enteras, hoy se encuentra siendo consumido por el mar. Y ruinas son todo lo que queda. Vigas expuestas, paredes derrumbadas, corredores inhabitados y una sensación lúgubre es lo que se percibe en la zona, pues ya son alrededor de 29 los hogares que ahora forman parte de las aguas someras del Golfo de México. Por el tiempo que vino dando y vino escarbando y escarbando y hasta que se la divupa abajo. Y pues me quedé sin nada. Ahora yo vivo para allá, que me empresaron mientras. Desde aproximadamente hace dos años, el problema comenzó a avanzar con mayor rapidez y las personas que viven en la colonia El Bosque, a poco más de 9 kilómetros del puerto de frontera, fueron víctimas de la erosión costera exacerbada por el calentamiento global. La desesperanza se ha apoderado del lugar y sus habitantes, porque incluso el comedor escolar de la primaria fue destruido por el mar y hoy solo queda una estructura deplorable. Ya no se puede. A mí me hubiera gustado que mis hijos también pudieran desayunar aquí, pero desgraciadamente ya no se puede. Esto es lo que nos ha ocasionado el cambio climático y la verdad es una tristeza. Como ustedes han podido ver, todo lo que se ha perdido, las casas que se han perdido, las familias que algunas ya no están aquí. Los pinos ahora secos, antiguos sentinelas de la población, solo reflejan el impacto que el avance del mar representa, pues no solo se han perdido casas, sino también se han perdido sueños, anhelos, ilusiones y proyectos. Y todos, niños, adultos y ancianos, forman parte de esta escabrosa situación. Es solo cuestión de tiempo para que toda esta población quede completamente sumergida bajo las aguas del Golfo de México. Pero de esto seguiremos hablándole en la próxima entrega. Con imágenes de Víctor Ruiz, informó para Hojas Noticias, Gerardo Ayala. Seguramente ha visto en más de una ocasión basura en la calle y cabe la pregunta, ¿ustedes de los que tira residuos en la vía pública o de los que deposita en su correspondiente basurero? Vamos a los detalles. Apenas llueve en Villahermosa y la ciudad sufre estragos como pocas en nuestro país. Las causas aparentes y más populares son las que la gente señala como falta de cultura con relación a la basura. Sí, según los villermocinos, el hecho de que la basura se encuentre en las calles, banquetas y alcantarillas tiene mucho que ver con que el agua no fluya correctamente cuando hay precipitaciones. La verdad que sí, porque la verdad somos irresponsables. Al menos yo no, porque cuando yo desocupo algo, una bolsa o una botella, lo meto en mi bolsa y pues ya en mi casa la tiro. Pero sí es muy indispensable que tiremos la basura en su lugar, porque eso sí es muy riesgoso para que nos inundemos. La gente es muy cochinosa, no tiene la cultura de lo que trae meterlo a su bolsita y llevarlo a su casa, desgraciadamente. No es de extrañarse que opinen de este modo, pues, al menos en el centro de la ciudad, es común ver basura en todas partes, aunque no sea ni el día ni la hora de la recolección de residuos. Además de que el alcantarillado se encuentra saturado justamente por residuos de tipo sólido, así que la pregunta es obligatoria. ¿Usted de cuál lado está? ¿Del lado de los que desechan la basura correctamente o del lado de quienes desechan todo en las calles? Con imágenes de Lucero Andrade, informó Parujat Noticias, Gerardo Ayala. Continuarán los operativos para la revisión de motociclistas en Villahermosa y municipios de Tabasco, afirmó la directora general de Policía Estatal de Caminos, Yulisa Riverol, en entrevista con los medios de comunicación. Esto a fin de seguir reduciendo los índices de accidente en calles, avenidas y colonias. Estos son para verificar para que los motociclistas porten casco protector, tengan sus documentos en regla, licencia y que conduzcan con zapatos cerrados. Este martes, uno de los operativos se ubicó en el malecón de la colonia Las Gaviotas Norte, Leandro Roviro Zaguade, a la altura del puente Grijalba 3 y en la calle Manuel Pérez Merino. En la implementación de estos retenes también participan elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. Y sobre todo el motociclista, que es ahorita con el que estamos batallando un poquito, sobre todo en los municipios, que necesitamos tener más conciencia de que el manejar y conducir una motocicleta sin casco, sin un zapato, pues obviamente cerrado, pues nos lleva a tener accidentes muy graves. Entonces que todo repercute en Secretaría de Salud. Entonces hemos estado teniendo reuniones también con la Secretaría de Salud para pues obviamente unirnos en esta campaña de todo Tabasco con casco, que para nosotros es fundamental. No se imaginan cuántos lesionados graves con cuestiones de fracturas, lesiones serias en la cabeza, pues por la imprudencia de uno mismo. Y sabemos que es motivo de infracción. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Villahermosa señaló que los negocios que han optado por la negativa hacia la contratación de seguros ante siniestros carecen de responsabilidad. Lo anterior al recordar que en menos de dos años han ocurrido dos eventos de este tipo, destacando que a mediados de diciembre del año pasado se suscitó una explosión en el centro histórico de la ciudad. Y ahora, apenas el 2 de noviembre pasado, otro incidente similar sucedió en las instalaciones de una conocida marca de café. A través de su presidente Manuel Antonio Miranda Hernández, la Canaco también indicó que a pesar de que cualquier negocio se encuentra expuesto, por eso es necesario contar con las certificaciones necesarias de seguridad industrial. Yo creo que eso hay que poner mucho énfasis, por eso vuelvo a insistir, es importante que todos los empresarios, todos, de todos los giros, por así decirlo, o de la mayoría de los giros, puedan hacer su inspección de protección civil. Por eso la autoridad año con año nos pide el permiso. ¿Por qué? Porque revisan instalación eléctrica, instalación de estructura del inmueble, instalación precisamente de tubería de gas en aquello donde se tenga que utilizar. Y yo creo que eso es la parte primordial, porque entonces ya hay un foco rojo ahorita que prácticamente en dos años hayan habido este tipo de siniestros. ¿Por qué? Porque no se revisan con seguridad las teorías. Digo, se corre el riesgo al final de cuentas aunque tengas un dictamen de protección civil. Pero ya sabes qué hacer de alguna manera en el siniestro. Y la otra parte, que seguir haciendo el conciencia y llamado de que tienen que asegurar sus establecimientos, porque si no, luego el problema prácticamente es quién nos va a ayudar o quién nos va a pagar. Las lluvias de los últimos días dejaron baches en gran parte de la ciudad. Véalo a continuación. Son verdaderos cráteres los que hay en la calle Agrar y en el sector abanico de la colonia Gaviotas Norte en Villahermosa. Y son efectos de las lluvias de las últimas semanas que dejaron severos daños. Se trata de cerca de 40 metros de longitud de esta cinta asfáltica que está completamente con baches. Automovilistas, taxistas, motociclistas y conductores de pochimóviles tienen que pasar completamente despacio y con mucha precaución para no afectar sus unidades e incluso para no mojar a quienes pasan caminando por las banquetas. En la misma colonia de la ciudad, pero en la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta, son los huecos los que representan un peligro para los conductores. Incluso, en algunas calles cercanas, los vecinos han tenido que colocar muebles y otros objetos grandes para advertir del riesgo de estos. En tanto que en el periférico Carlos Pellicer camará a la altura de la colonia Casa Blanca, los conductores de automóviles y de tráileres también padecen diariamente por este problema. Hay quienes por el paso diario conocen dónde están ubicados los baches, pero hay quienes no y lo hacen sin la menor precaución. En horas pico, hasta los tienen que sortear para no irse en ellos. Si conduce por cualquiera de estas zonas, hágalo con precaución para que su automóvil no sufra daños y no pase un mal momento, en tanto las autoridades se toman el tiempo de reparar las vías. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAD Noticias. Es momento de hacer una breve pausa, quédese con nosotros que enseguida volvemos con más información. Estamos de regreso en UJAD Noticias. En más información, la coordinadora general del sistema DIF Tabasco, Celia Margarita Bosch Muñoz, dio a conocer que el recién nacido que fue abandonado en la catedral, el señor de Tabasco, el viernes 2 de noviembre por la mañana, se encuentra bien de salud y en resguardo de la dependencia. Son ellos quienes se encargan de su alimentación y cuidados médicos. Señaló que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones. Bosch Muñoz dijo que si no aparecen familiares, se entregaría en adopción. Depende de las investigaciones de la Fiscalía y que coadyuvaremos sin duda a que se realicen. Si se descarta la existencia de redes de apoyo, entonces ya procederíamos a hacer el procedimiento completito de adopción. ¿Qué son las redes de apoyo? Las redes de apoyo son familiares, que aparezcan. Cambiamos de tema, vamos ahora con la información del ámbito universitario. Se presenta en el Instituto Juárez la exposición fotográfica Mutación de los Espacios, el veloz olvido de la memoria, de Ignacio Osorio Pedrero. Este lunes fue inaugurada la exposición fotográfica Mutación de los Espacios, el veloz olvido de la memoria, de Ignacio Osorio Pedrero, en el Instituto Juárez. A través de 45 fotografías presentó la Plaza de Armas de Villahermosa en un enfoque subjetivo. Osorio Pedrero dijo que a lo largo de los años, en la fotografía en este lugar, cubrió manifestaciones, huelgas y eventos políticos, entre otros. Recalcó que su archivo es más amplio que el presentado en esta exposición. Es un material digital, no quise montar nada de analógico, porque sí tengo también diapositivas del periodo anterior, pero quise que fuera un poquito más la estética uniforme, y es color, todo es color, algunas parecen blanco y negro, no son color, y bueno, obviamente con cámaras digitales ya. El encargado de cortar el listón inaugural junto a Ignacio Osorio Pedrero fue el rector de la UJAD Guillermo Narvaez Osorio y el director de difusión cultural Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Osorio Pedrero es maestro en relaciones internacionales, fue funcionario del Conacyt y fotógrafo de Conaculta, así como de diversas editoriales. Ha realizado exposiciones colectivas e individuales en Villahermosa, Ciudad de México, en todo el sureste de la República Mexicana, La Habana, Cuba, San Antonio y Los Ángeles. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAD Noticias. Realiza la División Académica de Educación y Artes el segundo festival Cultura Viva para Nuestros Muertos. Aquí los detalles. Entre cantos, exposiciones de artes plásticas y disertaciones, la División Académica de Educación y Artes efectuó el segundo festival Cultura Viva para Nuestros Muertos. Organizado por la Licenciatura en Gestión y Promoción de la Cultura, así como por los alumnos del Programa Educativo Técnico Superior Universitario en Música, el evento comenzó en punto de las 3 de la tarde para luego trasladar las presentaciones a la Explanada de las Artes a las 5 pm. Vine a contarles unas historias que nos contaban nuestros abuelitos sobre el Día de Muertos. Les voy a contar una que es medio chistoreta. Dicen la gente que antes en San Juan Bautista había un rotulista, ese que pintaba los letreros de las casas y así. Todo lo hacían con cal y a veces con disney del tinto. En el evento, que tuvo aforo total, estuvieron presentes el secretario de Servicios Académicos, Luis Manuel Hernández Gobea, y la directora de la DAEA, Telma Leticia Ruiz Becerra, además de diversos representantes de servicios administrativos del campus, así como docentes. Con imágenes de Víctor Ruiz, informó Parujat Noticias, Gerardo Ayala. Invita a la UJAD a la Semana de Educación Financiera que realizan en conjunto con BBVA. Aquí más al respecto. La UJAD y BBVA realizarán una Semana de Educación Financiera en la Explanada de Rectoría en Zona de la Cultura. Invitan a los estudiantes a participar en el aula virtual móvil de este 14 de noviembre al día 18 del presente mes. Con horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde, se realizarán sesiones para asesoramiento de cómo digitalizar y proteger tu dinero. Para mayor información, pueden comunicarse al número 9933-58-1500, extensión 6246 o 6247. De igual manera, pueden enviar un correo a emprendedores arroba ujat.mx. UJAD Noticias. Concluyó este día una serie de presentaciones organizadas por la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación del UJAD. Vamos a ver la siguiente nota. Dentro de las actividades del webinario, Experiencias para Elaboración de Propuestas de Investigación, el cual llegó a su culminación con la presentación del tema Fraude Científico, Delito Académico, tema disertado por el Dr. Fernando Vega Villasante, investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Durante su participación, abordó lo delicado que es realizar plagio en una publicación de carácter científico y sus consecuencias. Los individuos en investigadores, estudiantes, profesores, técnicos, mentores, supervisores, autores, revisores, editores, jefes, patrocinadores, deben tener un desempeño honesto y responsable. Incluso las mismas revistas, si ustedes ven las primeras páginas o las instrucciones de autor de muchas revistas, mencionan que esto debe de llevar la ética, la moral, la investigación, o deben de presentar datos, datos, etcétera, etcétera. Pasaremos todos sus manuscritos por programas en donde se revise, que no haya plagio. Antes de concluir en sesión de preguntas y respuestas, el Dr. Fernando Vega respondió a los asistentes agradeciendo a estudiantes, profesores, Carla Hinaldi y la puesta de apoyo del Centro de Cómputo y la Dirección de Informática y Relaciones Públicas de la OJAD. En general, a las otras direcciones de esta, la Secretaría de Pregrado y Posgrado de Investigación y a nombre del Dr. Cupido Contreras Sánchez, Secretario de Investigación Especial y Vinculación. Con información de Gilberto Quesada, para OJAD Noticias. Le damos la bienvenida a la licenciada Génesis Rivera Citalán, jefa del área de nuevos talentos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Viene a platicarnos sobre la Feria Tabasqueña de Ciencias e Ingenierías 2022 y la Segunda Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación. Bienvenida, licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Cuéntenos de qué van estas actividades, sobre todo cuando inician. Ok, bueno, la invitación que les venimos a hacer y dar conocimiento, la próxima semana del 15 al 17 de noviembre vamos a estar realizando dos actividades de mucha relevancia que precisamente se van a realizar en una división de aquí de la OJAD, en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, ambas actividades son acciones que han sido impulsadas por la red NACESIT. Ok. Entonces, nosotros a nivel estatal estamos impulsando este tipo de actividades. La primera de ellas es la Feria Tabasqueña de Ciencias e Ingenierías. Esta es la fase estatal. Esta deriva y surge de la Organización de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías, conocida por sus siglas como FEMESI. Esta es la fase nacional. Ok. Ahorita estamos, bueno, la convocatoria fue cerrada. En la próxima semana, que es el 15 de noviembre, que vamos a realizar tal cual la feria, ahí se van a presentar los proyectos que fueron seleccionados. Entonces, ese día se van a realizar las evaluaciones de ellos y se van a dar a conocer los ganadores de cada una de las áreas del conocimiento. ¿A qué hora vamos a poder ver, me imagino que va a haber transmisión en vivo de estos eventos? Va a dar comienzo a esta actividad. Ok. Nuestras actividades están calenderizadas a partir de las 9 de la mañana. Ok. Y a lo largo de todo el día van a poder seguirnos a través de nuestra transmisión en vivo, nuestra página de Facebook. Ahora bien, justamente eso, ¿cuáles son las redes sociales o la página para que podamos también conocer los programas o los ejes temáticos que van a estar tratando? Estamos, de hecho, estamos presentes en todas las redes sociales. Ok. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok. Donde va a estar la mayor actividad por las transmisiones en vivo va a ser desde Facebook. Ahí van a poder estarnos dando seguimiento. Ok. ¿Para quién está dirigida estas actividades, estos eventos? Tanto la Feria Tabasqueña de Ciencias e Ingenierías 2022 y la Segunda Semana Nacional del Conocimiento. Ok. Para ambas actividades tenemos el mismo público meta. Son estudiantes que van desde educación media, básica y superior. Ok. Y cuéntenos sobre conferencias o alguna de las actividades para que puedan identificar y a lo mejor ya seleccionar a cual quieren participar. Claro, sí. Vamos a contar el día 15 de noviembre con tres conferencias. La primera va a ser a las 9 de la mañana. Esta viene y va a darla el físico gamer. Él tiene un canal de YouTube. Por ahí ya tiene, debe de ser conocido entre el público estudiantil. Al mediodía vamos a tener una segunda conferencia que es impartida por la ingeniero Ruth. Y ya más tarde va a haber una tercera conferencia impartida por una colaboradora del INEGI. Ok. Y bien, a lo que usted me comentaba con los registros. En efecto, quienes deseen asistir presencialmente a cualquiera de estas conferencias, se puede registrar desde nuestra página de Facebook. Pueden encontrar el link. Se registran en línea y ya obtienen automático el pase para poder entrar a ellas. Para poder entrar, me imagino que tienen una fecha límite para hacer el registro. ¿Cuándo es esta? Lo pueden realizar a más tarde del lunes. Ok. Entonces, pues el lunes tienen como fecha máximo para registrarse y poder participar de las conferencias que van a ser disertadas en estos eventos. Y sobre todo, seguir las redes de este evento para que pueda conocer a más detalle todas las actividades que se van a llevar a cabo. ¿Algo más que tenemos que dar a conocer? ¿Horarios, ubicación, a lo mejor costos? Sobre todo, ¿cuándo inicia y cuándo culmina? Ok. Ok. Inicia en el 15, la segunda semana nacional, comienzan las actividades el 15 y concluyen el 17 de noviembre. Las instalaciones, o bueno, todas las conferencias, talleres que se van a dar, van a ser en la división académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAD. Y bueno, como les comentaba, igual quizás por la distancia, quizás muchas personas no pudieran ir, pero por ello nosotros pues tratamos de acercarlos y las transmisiones se van a realizar desde Facebook. Ok, pues muchísimas gracias, licenciada Génesis, por habernos venido a dar esta información y sobre todo invitación. Es momento de hacer una pausa y enseguida regresaremos con más información a OJAD Noticias. Gracias por continuar con nosotros en OJAD Noticias. Vamos ahora a la opinión docente con la profesora e investigadora Claudia Magaña. Me da gusto saludarles. La Semana Internacional de la Ciencia y la Paz se celebró por primera vez en 1986 como parte del Año Internacional de la Paz. La Organización de las Celebraciones y Actividades para la Semana se realizó como una iniciativa no gubernamental y dado el éxito que obtuvo, los organizadores continuaron sus esfuerzos en años sucesivos. En reconocimiento del valor de esta celebración anual, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución en 1988 en la que proclamó la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, que tendría lugar todos los años durante la semana a partir del 11 de noviembre. La Asamblea General instó a los Estados miembros y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a alentar a las instituciones, las asociaciones y a los particulares pertinentes, a auspiciar conferencias y otras actividades que promuevan el estudio y la difusión de información sobre los vínculos entre el progreso científico y tecnológico, así también el mantenimiento de la paz y la seguridad. Pidió a los Estados miembros que promovieran la cooperación internacional entre los científicos. La celebración anual de esta Semana Internacional contribuye enormemente a la promoción de la paz y fomenta un mayor intercambio académico sobre un tema de importancia universal. Al mismo tiempo, sirve para que el público en general tome conciencia de la relación existente entre la ciencia y la paz. Además, con esta semana se espera que cada año aumente la participación y como consecuencia las oportunidades de cooperación en las aplicaciones de la ciencia para la promoción de la paz durante todo el año. La recomendación sobre la ciencia y los investigadores científicos de la UNESCO es un importante instrumento normativo que no solo codifica los objetivos y los sistemas de valores mediante los cuales opera la ciencia, también enfatiza que estos deben ser apoyados y protegidos para que la ciencia prospere. La recomendación promueve un estatus justo y apropiado de los investigadores científicos e informa las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación adecuadas y políticas para asegurar que las sociedades utilicen el conocimiento de todos los campos científicos de manera responsable. Gracias. Hasta la próxima cápsula. Ahora vamos con mi compañera Fanny Pérez, que nos tiene lo más reciente en ciencia y tecnología. Hola Gaby, como siempre es un gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Les tengo una pregunta. ¿Se ha cuestionado sobre cómo serían los seres humanos dentro de unos mil años? Seguramente tendrán características físicas muy diferentes a las que tenemos actualmente. Les platico que un grupo de investigadores de Nueva York crearon un modelo llamado MINDY para determinar cómo serían los humanos en el año 3000. Le invito a ver. La investigación fue publicada por Torfer Warning y recoge, según afirmaron diversas investigaciones realizadas sobre cómo va a modificarse el cuerpo humano con el paso de los siglos. Para darnos cuenta completamente del impacto que la tecnología cotidiana tiene sobre nosotros, buscamos investigaciones científicas y opiniones de expertos sobre el tema. Antes de trabajar con un diseñador 3D para crear un humano del futuro cuyo cuerpo ha cambiado físicamente debido al uso constante de teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y otra tecnología, reza la publicación. En Corvados, en primer lugar, nuestros descendientes tendrán el cuerpo menos erguido. El diseño y los hábitos típicos de los usuarios de los objetos tecnológicos modernos, como los teléfonos inteligentes y los monitores de ordenador, tienen un impacto significativo en la forma en que nos sentamos y estamos de pie, aseguraron los expertos. Manos como garras, otro cambio lo notaremos en las manos. Una mirada más cercana al brazo de MINDY revela dos cambios anatómicos significativos causados directamente por el uso de un dispositivo tecnológico, en particular el teléfono inteligente. Codo en 90 grados. Un poco más arriba encontraremos otra consecuencia, también conocido como codo de teléfono inteligente. Se debe a la posición típica del brazo al sostener y usar teléfonos inteligentes, ya sea para uso general o para sostenernos junto al oído durante las llamadas telefónicas, afirmaron los expertos. Cuello más grueso. Aquí también se notarán las secuelas tecnológicas. Más cráneo, menos cerebro. Nuevos párpados. Según la teoría de los investigadores y el modelo, uno de los cambios más curiosos será la aparición de un segundo párpado, debido a que las pantallas causan dolores de cabeza, fatiga visual e incluso ceguera. Con esta información ha sido todo por hoy en Ciencia y Tecnología. Le espero mañana para más actualizaciones. Gaby, volvemos contigo. Muchas gracias, Fanny, por las actualizaciones. Veamos cuáles fueron los temas abordados este día en conferencia matutina desde Palacio Nacional. En Palacio Nacional, el presidente de México repitió su plan en torno a la construcción del nuevo sistema de salud que en el futuro tendremos. Un servicio médico ejemplar de los mejores del mundo, aunque haya algún escepticismo en nuestros adversarios conservadores, vamos a tener para mediados del año próximo ya un sistema de salud pública de primera, repito, con médicos generales, con especialistas, con medicinas suficientes, con capacidad para hacer todos los análisis que requieran los enfermos, los pacientes y de manera universal y gratuita, como lo establece la Constitución. El vocero de la presidencia presentó una serie de spots que conforman una etapa de la campaña por la vida en contra de las adicciones. No te arriesgues, no vale la pena. Primero decir que el énfasis de la política del gobierno es el énfasis de la protección a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, sobre la base de promover los factores de protección y uno de ellos es la información. Pero también decir que el tema de las adicciones, del consumo problemático de sustancias, es un tema de salud mental y por ello requiere del apoyo, del soporte, de la orientación, del poner límites desde la familia. Para el combate a las adicciones es fundamental la participación de la familia. Al cuestionamiento sobre el acercamiento de las autoridades con la ciudadanía, dada la inseguridad y violencia en la zona de Morelos y Guerrero, así respondió el titular de la Sedena. Sí, un programa como tal para la atención no se tiene, sino el despliegue que tenemos en lo que es Morelos y los límites con Guerrero sí nos ha preocupado desde hace algún tiempo. Hace unos cinco o seis años se creó una unidad ahí pegada a esos límites para la atención de todo el área y de tal manera que los comandantes de zona, de zona militar, con las unidades que tienen a su disposición tratan de ir atendiendo los lugares donde se tiene información que, bueno, puede tener presencia la delincuencia. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Hoy se conmemora el Día Mundial del Urbanismo y el Consejo Nacional de Población ha publicado su última edición. Pasemos a la nota. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en el año de 1878, México tenía solo 51 ciudades con 15.000 habitantes o más. Para 1970, el número de ciudades de esa magnitud había llegado a 178, mientras que en el 2015 se llegó a una suma de 401 ciudades. Asimismo, para dimensionar el crecimiento del número de ciudades y su magnitud en el país, en 1970 había solo tres ciudades con más de un millón de habitantes cada una de ellas, mientras que en 2015 la suma fue de 15, es decir, hubo un crecimiento de cinco veces en la cantidad de ciudades en solo cuatro décadas. De las 401 ciudades que integran al ZON, 74 son catalogadas como zonas metropolitanas, unión de tres o más ciudades, 132 son conubraciones, unión de dos ciudades y 195 centros urbanos, es decir, ciudades que tienen la cantidad de personas ya señalada. El sistema urbano nacional sigue creciendo aceleradamente en nuestro país. Solo entre 2012 y 2018 se incorporaron 36 nuevas ciudades al mismo, llegando con ello a las 401 ciudades, conurbaciones y zonas metropolitanas que lo integran. Las estimaciones muestran que para el año 2030, México tendrá a casi 85% de su población total habitando en localidades urbanas, y es probable que el sistema urbano llegue a casi 460 ciudades o más, dependiendo del comportamiento demográfico que se registre en esta década. Lo que es un hecho, sin duda alguna, es que el país incumplirá la inmensa mayoría de las metas de los objetivos del desarrollo sostenible que deberán evaluarse precisamente en ese año. Las grandes zonas metropolitanas del país enfrentan severos retos y acumulan rápidamente nuevos desafíos vinculados a agendas cuya complejidad se profundiza, como es el caso del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento y contaminación de mantos acuíferos, desecación de presas y embalses y un largo etc. UJAT Noticias Hacemos una pausa, en breve regresamos a UJAT Noticias. Agradecemos que continúe con nosotros en UJAT Noticias, ahora vamos a la sección de Cultura. Muy buenas noches, como cada martes me da mucho gusto poder saludarle para invitarle a que nos acompañe y podamos conocer importante información acerca de la cultura. Así que comencemos conociendo nuestra efeméride de hoy. El 8 de noviembre de 1874 nace en el estado de Yucatán el nacionalista mexicano Felipe Carrillo Puerto, destacado periodista y defensor de los derechos indígenas, conocido por las obras de tipo social y educativa que llevó a cabo durante su gobierno revolucionario y del compromiso que sostuvo con el bienestar de los mayas y por su enfrentamiento con los ascendados del estado durante la etapa revolucionaria. En 1927 el Honorable Congreso Local le declaró benemérito del estado de Yucatán. Por su defensa de la lengua y los pueblos mayas se le ha llamado apóstol de la raza. Entramos al ámbito institucional comentándole que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Sindicato de Profesores e Investigadores de la UJAD le invita a la presentación del libro Historia de la Medicina Veterinaria y Zootecnia en Tabasco de Carlos Mario Ramón Guzmán. Participarán Carlos Mario Contreras Ravelo y Arturo Enrique Priego Ramírez. Este 9 de noviembre a las 18 horas en el Auditorio Manuel Sánchez Márbol del Instituto Juárez ubicado en Avenida 27 de Febrero, 640 Colonia Centro. Por otra parte la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez les invita a participar en el concurso de Canto Único como solista. Pueden inscribirse en el área de difusión de la División teniendo como fecha límite el 14 de noviembre. El concurso se llevará a cabo el día martes 15 de noviembre en horario de 10 horas. Participa y gana. En otra información, como parte de la Agenda de Actividades de Noviembre del Centro Cultural Villahermosa le invitamos a la charla Taller de Arte Intuitivo, el cual estará a cargo de Alejandra Cámara. Se realizará este 9 de noviembre a las 18 horas. Además, habrá una actividad complementaria a la exposición Mujer, Trascendiendo el Dolor. No se lo pierda. La Academia Mexicana de la Historia y el Museo Franz Mayer invita al ciclo de conferencias, prácticas y ritos en torno a la muerte. Aquí los detalles. La Academia Mexicana de la Historia y el Museo Franz Mayer invita al ciclo de conferencias, prácticas y ritos en torno a la muerte, monumentos y ofrendas para los muertos en México. Dicho evento estará a cargo de la coordinación de Gisela Fon Wobbecer y Abraham Villavicencio, comenzando el día miércoles 9 de noviembre del presente año 2022, de 17 a 19 horas. Sigue la transmisión en vivo por Facebook Live en Academia Mexicana de la Historia. UJAT Cultura Entramos a nuestro segmento y de nuestro patrimonio universitario para invitarlo a conocer la obra Efervescencia, abstracción y color, escrita por Olga Mondragón. Efervescencia, abstracción y colores es una obra de las más dedicadas artistas de nuestra época, Olga Mondragón, donde observa el mundo inundándolo de colores. Propone un discurso donde la palabra se va convirtiendo en imagen. Nos informa de la sutileza del crepúsculo. Mondragón recupera la historia de Fíton, el joven imprudente que no pudo controlar los caballos del carro del sol. Hermosa inspiración literaria de la escritora. Esta obra fue publicada en 2013 para su primera edición. UJAT Cultura La obra Efervescencia, Atracción y Color es parte del Fondo Literal Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural e institucional. Conozca interesante información en nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Somos Cultura UJAT. Soy Emily Velázquez y le recuerdo que la cultura enriquece el espíritu y fortalece el engrandecimiento de nuestro legado universitario. Muchas gracias. Seguimos con más información. Vamos ahora con Miguel Ángel Santiago a la sección de los deportes. Muchas gracias, Gaby. En información local, el boxeador tabasqueño Luis Kiko se enfrentará al chiapaneco Sergio Quito Orozco el próximo 2 de diciembre en el municipio de Centra, Tabasco, para defender su título nacional gallo. Kiko Guzmán mantiene como récord 12 triunfos, 8 knockouts y 2 derrotas. Por otro lado, el chiapaneco está clasificado dentro de los primeros 10 lugares a nivel nacional. América y Tigres disputarán la final de la Liga MX Femenil. Aquí la nota. América está en la final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil. Ya había hecho la mitad del trabajo y este lunes completó la obra luego de empatar 3-3 frente a Chivas como visitante. Con el 6-4 global, las águilas se instalaron en la serie con el título de vanopié mexicano. El conjunto de Coapa buscará el segundo campeonato de su historia. Por su parte, Tigres empató a 2 pero venció a rayadas 4-3 en el global para avanzar a la final. Los próximos encuentros serán de final este viernes 11 y lunes 14 de noviembre entre América contra Tigres, con horario aún por definirse. Este miércoles 9 de noviembre se realizará la inauguración del torneo interdivisional del Consejo Directivo Estudiantil Universitario de Tabasco 2022 a las 9 de la mañana. En las instalaciones del Centro Deportivo de la UJAT, donde participarán en competencia a partir de ese día. Atletas universitarios de las 12 divisiones académicas de la UJAT, en las disciplinas de fútbol, voleibol, béisbol y básquetbol. A 12 días de la Copa Mundial en Qatar se siguen dando a conocer ciertas restricciones para los aficionados. Vea lo siguiente. Las leyes del país árabe han causado muchas dudas para los aficionados del fútbol, ya que no se les permitirán ciertos comportamientos y vestimentas para poder ingresar al recinto de la Copa Mundial en Qatar. A través de Twitter circuló una imagen donde dice que no será admitido el uso de pantalones rotos, leggings y ropa provocativa en el caso de las mujeres. También se dio a conocer que la venta de alcohol se realizarán 3 horas antes del inicio del juego, al igual que una hora después del pitido final, no durante el torneo. Esto por ser un país musulmán y tener un alto control con el alcohol, ocasionando un gran desafío para los organizadores del evento, siendo este patrocinado por una gran marca de cervezas. Les invitamos a seguir las redes sociales del Cefode para más detalles e información deportiva universitaria. En Facebook como Centro de Fomento al Deporte Ujata, en Instagram como guión bajo Cefode y en Twitter como arroba Cefode Ujata. Así con lo mejor de los deportes, regreso contigo Gaby. Un estudio arrojado en Londres señala que México ha tenido su mejor año como destino. Aquí las cifras. Según un informe de Forward Kiss revelado en el marco del World Travel Market que se realiza en Londres, México se ubicó como uno de los destinos más visitados y con mejor desempeño de 2022. Según el documento, las reservas registradas hasta el 18 de octubre colocan al país en el cuarto sitio, solo detrás de República Dominicana, que tuvo un 5% más visitantes que en 2019, y Turquía y Costa Rica, que recibieron la misma cantidad de visitantes que previo a la pandemia en el quinto sitio se situó Jamaica. Al cierre del tercer trimestre, México mostró un alza de 4.4% contra los niveles de 2019, en cuanto a la llegada de turistas internacionales por vía aérea al pasar de 13.5 millones a 14.1 millones, según datos del Inegi. De acuerdo a Forward Kiss, la demanda de viajes de playa también generó que algunos destinos nacionales se colocaran en la lista de mejor desempeño, como fue el caso de Los Cabos, con un aumento de 21% contra niveles prepandemia. Puerto Vallarta con 13% más y Cancún con 9% más. Estos comparten lista con Antalya, en Turquía, que recibió 66% más. También están Punta Cana, San Salvador, Lahore, Aruba, Montego Bay e Islamabad. En el caso de Asia, con restricciones de viaje más estrictas, también ha comenzado a recuperarse. UJAT Noticias Señala Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, que en las aduanas del país detectaron un nuevo método de delincuencia organizada. Conozcamos las noticias internacionales. Este martes, los ciudadanos de los Estados Unidos van a las urnas en unas elecciones intermedias, mismas que son clave en las que se pone todo el juego del control de ambas cámaras del Congreso. En esta jornada electoral, se elegirán 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de 100 del Senado. También están en juego 36 gubernaturas, así como las secretarías de Estado y fiscalías generales. Colombia y Venezuela reanudaron vuelos por primera vez luego de casi tres años sin conexión aérea directa. Un hito más hacia el avance hacia la normalización de relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países. Estos vuelos se reactivaron después de una reunión que tuvieron el presidente Nicolás Maduro y Gustavo Petro en Caracas a principios de este mes. Con esto, se elimina poco a poco la tensión diplomática que surgió en el pasado entre ambas naciones. El gobierno de Polonia ha reforzado su frontera en el territorio ruso de Kalingrado ante la sospecha de que pueda convertirse en un punto de paso para los migrantes procedentes de Oriente Medio. Hay informes que indican que se están abriendo nuevas rutas aéreas entre los dos territorios. Los soldados del ejército polaco comenzaron a instalar alambradas en esta frontera, esto en toda la sección terrestre de su frontera con la Federación Rusa. También están planeando construir una barrera electrónica, asegura Conrad Sweat, guardia de fronteras polacas. Con esta información nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos su preferencia. Soy Gaby Pérez y le invito a que se quede en la programación de Radio ITV UJAD. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.